con lesiones de consideración terminó una mujer que fue golpeada por su pareja, quien fue identificado como Jesús González Tavares, de veintisiete años de edad. Aníbal Díaz, con la información. Muy buenas tardes, Silvia, buenas tardes a nuestro estimado auditorio. Una mujer recibió una salva que golpiza en manos de su esposo, quien la dejó con consideración y el agresor fue detenido por la policía, quienes acudieron al llamado de auxilio de la afectada. Como Jesús González Tavares, de veintisiete años de edad, fue identificado el agresivo tipo que fue denunciado por su cónyuge. Los hechos ocurrieron esta madrugada, poco después de las cero horas, cuando la afectada se hizo la presencia de los informados en su domicilio, motivo por lo que los elementos de la patrulla número doscientos cincuenta y nueve se salvaron al lugar que indicaba el deporte, donde fueron abordados por la afectada, quien señaló a su agresor, incluso autorizándoles introducirse al domicilio. Tras proceder con la atención del sujeto, los preventivos le practicaron una inspección corporal para trasladarlo a las instalaciones de la comandancia, donde fue encarcelado por falta administrativa, dado que la mujer dijo que acudirá ante el centro de empoderamiento para ratificar la denuncia.